¿Qué es la mente? Si el cuerpo se altera, la mente se altera. Si la mente se altera, el cuerpo también se altera. O sea que son vasos comunicantes y en función del nivel de alineamiento que tengamos entre uno y el otro, funcionamos de una manera o de otra. En el peor sentido, cuando alguien empieza a enloquecer, el cuerpo y la mente tienden a fracturarse, a disociarse, a romperse. Decimos estar conectados a la realidad primero con nosotros mismos, cuando la mente y el cuerpo empiezan a hablar el mismo idioma. Por eso todas las terapias empiezan meditación, respiración, sentir el cuerpo, intentar acompasar el cuerpo, la respiración con la mente. Poco a poco ir recuperando la sincronización natural entre cuerpo y mente. Porque si hay una sincronización natural dentro de tu vehículo, luego te será más fácil sincronizarte con la realidad externa. Y te darás cuenta de que la sociedad que vivimos, los medios de comunicación, por ejemplo, representarían una mente que está disociada del cuerpo. Están narrando cosas que no están pasando. Están inventando cosas que luego no están pasando. Es como si alguien te dice, te quiero mucho. Dices, hostias, tu cuerpo y tu mente no están diciendo lo mismo. Tu cuerpo dice una cosa, tu mente dice otra. Pues los medios de comunicación son a la realidad como nuestra mente disociada es a un cuerpo disociado. Entonces, hay una disociación entre el discurso que decimos, por ejemplo, en la universidad, con lo que luego nos encontramos físicamente aquí. Hay una disociación entre los medios de comunicación y lo que realmente pasa en la física. Hay una disociación entre el discurso político, lo que dicen y luego lo que hacen. Entonces, como ellos están disociados, una persona que se va asociando a sí mismo, que se va integrando, se da cuenta de esas mentiras. Porque si yo estoy en cierto nivel de coherencia o por lo menos en camino de integración, me doy cuenta cuando el otro no lo está. Lo veo con mucha más claridad. Ahora, si yo también estoy medio tarado, tampoco veo al otro como algo raro. Si es mi realidad. Eso no puede hacer que mucha gente quiera estar disociado también. Porque yo recuerdo cuando los políticos robaban a manos llenas y contábamos chistes de ello, la gente decía, ay, yo si fuera político haría lo mismo. Y dices, hostia, no puedo entenderlo. ¿Eso puede llevar a que los demás quieran hacer lo mismo? Claro, porque lo toman como un modelo también de imitación, como algo que dices, bueno, pues oye, si no robas es que eres tonto. O sea, es un poco, llegan a esa conclusión por imitación, porque ellos no han llegado al punto, la mayoría, de entender que eso no es apropiado y que no está bien. Es más, que ni siquiera es inteligente hacerlo. Ellos piensan que en el fondo es inteligente y que el que no robas es porque no puede, no porque no quiera. Entonces, bueno, creer el ladrón que todos son de su condición, ¿no? Pues eso es un poco lo que sucede. Esto se debe a que están acostumbrados a mentirse a sí mismos y a no ser conscientes de las consecuencias que eso tiene. Cuando una persona empieza a hacer trabajo personal, se da cuenta de que no te dices la verdad a ti mismo por una cuestión moral o por una cuestión ética, sino por puro pragmatismo, porque es mejor para ti. Porque a medida que incrementas el nivel de autenticidad interno, te funciona todo mucho mejor. Te funciona mucho mejor hacia afuera. Y el nivel de autenticidad interno no significa que luego tengas que estar diciendo la verdad sin filtros a todo el mundo, porque eso tampoco es útil. Por supervivencia muchas veces tienes que ocultar, desviar, no tienes por qué decirlo todo transparentemente a todo el mundo, en cualquier lugar, en cualquier momento. Eso tampoco es útil. Las mentiras piadosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que son a veces lo que crea el dilema moral muchas veces en muchas personas que entran en un camino de coherencia interna, digo, ya, pero externo, lo coherente es que tu información también esté filtrada, que no le digas todo a cualquier persona. Si no, tendrías que decirle todo a cualquier persona que te lo está pidiendo. El gobierno te pide tus datos y tú se los das todos. Oye, el gobierno te dice dónde has estado y qué quieres hacer. Y tú puedes decir no quiero contestar, por ejemplo. Pues al igual que tienes derecho a ocultar información de cara a, en ese caso, un gobierno que te está acosando, que te está fiscalizando, pues entonces en tu vida, obviamente, muchas veces vas a proteger según qué contenidos. Por eso, el nivel de coherencia interno es principal y necesario también para saber en qué momento me tengo que adaptar a una sociedad, cuándo tengo que ocultar información, pero siempre manteniendo esa solidez interna, aunque externamente pueda proteger cierta información o protegerme a mí mismo a través de diferentes estrategias adaptativas. La coherencia implica ser capaz de desarrollar líneas de pensamiento, líneas de razonamiento durante bastante tiempo. Seguramente, tú has experimentado, al igual que cualquiera, hablar con una persona que tiene un discurso tan superficial que a la mínima que empiezas a analizar cualquier cosa, se queda shockeada y te cambia de tema. O sea, no puedes profundizar en ningún tema, aunque sea un tema de su especialidad. Empieza a hablar... Porque dicen, como me dijeron a mí, prefiero vivir en la ignorancia. Exacto. Se queda como bloqueada, te dicen, te quiero vivir en la ignorancia, no quiero saber nada, me dan miedo y se bloquean. La capacidad que tenemos de llevar argumentos hasta el final o por lo menos desarrollarlos a otro nivel sin olvidarlos, reteniéndolos y luego conectándolos con el siguiente punto es fundamental. Por ejemplo, pondré una también muy sencilla. Hay personas que han tenido experiencias metafísicas, véase con entidades, fantasmas o como quieras llamarlos, con el otro lado, esas que les dan miedo. Perfecto, pero luego se define así más como cientificistas, que solo creen en la ciencia. Digo, una y la otra chocan. El paradigma científico que tú defiendes niega la realidad de esas existencias energéticas. Entonces tienes que ser capaz de aunar las dos. O creo en Dios, pero creo que nos va a meter en un borde mundial. O sea, digo, no, digo, una o la otra no son compatibles una con la otra. La creencia en Dios, y por lo menos un Dios cristiano, habla de un apocalipsis, habla de una revelación, habla de que al final los justos acaban ganando. O sea, si crees en ese Dios, no puedes creer en un nuevo orden mundial donde al final ganan los malos. No tiene ningún sentido. Puedes creer que hay una prueba, que hay una dificultad. Pues la capacidad de unificar todos aquellos razonamientos en los que has llegado un poquito lejos, eso es lo que te permite finalmente construir un cuerpo de luz y desde ahí poder ascender y poder seguir creciendo en otras dimensiones o en esta misma, pero por lo menos con el mayor nivel de armonía y felicidad.